qué tal mi gente nos encontramos en este momento en el establo aprobado de lima norte ahora vamos a ir aventurarnos en este lugar yo soy leo y esto es atrapado para llegar a la granjita de lima norte solamente debes tomar los carros que vayan por todo trapiche y bajarás en el paradero la bodega y de ahí un par de cuadras y llegarás a este hermoso establecimiento aprolax de lima norte una granjita para divertirse así es amigos ahora sí me encuentro dentro del establo de lima norte ojo la entrada está a 5 soles y acá van a poder apreciar este tipo de animalitos miren tiene lo que son pecesitos vamos a ver lo que son también vacas en sí van a encontrar de todo un poco ahora vamos a seguir con esta aventura vamos a seguir con esta aventura paz también tienen lo que son los precios para que puedan alimentar los 350 y te digan una de las cajas donde te pueden alimentar a las vacías que están en la parte de allá vamos podemos encontrar también acompañen y vamos a encontrar lo que es la vicuña que vamos a conversar con ellos aquí está miren aquí está tranquilamente la vicuña esta es impresionante no sabe lo que va a pasar también podemos encontrar amigos miren en la parte de aquí podemos encontrar lo que es el cuy 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 mágico en la parte de aquí vamos a encontrar esta granja más conocida de lima norte podemos encontrar lo que son cuy les van a encontrar también lo que son gallinas y en la parte de allá lo que son vicuñas también tienen lo que es cabritas en sí es totalmente divertido para que vengan a visitarlos con sus niños y también pueden pasar un rato agradable acá en familia vamos a seguir en esta aventura también podemos encontrar lo que es acá caballitos también miren tienen lo que son caballitos en la parte de acá también tienen lo que son cabritas al fin ojo que también pueden comprar como les dije al principio pueden comprar con brillito para que puedan alimentar 3.50 dólares vale esa canacita donde pueden alimentarlos a los animalitos ojo que también tienen acá el gallo Bartolito pueden traer sus niños y pueden cantar lo que es el gallo Bartolito así es parecido a ganarse de ser un peru en vivo vamos con nuestra aventura también podemos encontrar lo que son las vacas que están en la parte de ella que son las verdaderas vacas lecheras y por acá vamos a encontrar lo que son las terneritas que son estas vacas pequeñas que la verdad las puedes acariciar y las puedes alimentar ojo también vamos a seguir en esta aventura así es amigos también ustedes pueden comprar lo que es este iberón que cuesta 2 soles y pueden alimentar también a lo que son los terneros miren vamos a aprovechar ahorita lo que es el trabajo de tal manera que usted puede interactuar con el ternero seguimos con esta aventura seguimos con esta aventura y con esto culminamos el vídeo acá en la granja de Lima Norte a mi parecer la granja está tonalmente habilitada pueden venir a visitar lo que son las vaquitas vieron ustedes los terneros tienen todo tipo de numeritos de la granja no? como ustedes pueden saber tienen lo que es 5 soles digo vale la entrada y van a poder tener todo este espectáculo no? no se olviden de dejar sus comentarios en la cancilla de abajo y yo con gusto lo voy a responder también suscribirse en la parte de acá hay un botón de suscripción activar la campanita y dar su respectivo lado y también compartir para que llegue mucha gente más amigos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Atrapados en las Aventuras en Instagram como Atrapados oficial y con esto sería todo amigos yo soy Leo y esto es Atrapados en las Aventuras vamos para la siguiente aventura